El corazón de una mujer. Y en todas las exhortaciones hemos perdido lo más importante de todo. Hemos perdido el corazón de mujer. Y hacer esto no es muy sabio, pues las Escrituras nos dicen que el corazón es primordial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4.23 Sobre toda cosa. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestro corazón es la médula de lo que somos. Es la fuente de toda nuestra creatividad, nuestro valor y nuestras convicciones. Es el manantial de nuestra fe, nuestra esperanza y claro está, nuestro amor. Este manantial de vida dentro de nosotras es la esencia misma de nuestra existencia, el centro de nuestro ser. Tu corazón de mujer es lo más importante sobre ti. Piensa en esto. Dios te creó mujer y creó Dios al hombre a su imagen. Varón y hembra los creó. Génesis 1.27 Sea lo que sea que signifique llevar la imagen de Dios, tú lo haces como mujer. Hembra, así es como y donde lleva su imagen. Tu corazón femenino ha sido creado con el mayor de todos los honores, como un reflejo del propio corazón de Dios. Eres una mujer en tu alma, en la médula misma de tu ser. Y también lo es la travesía para descubrir lo que Dios quiso decir cuando creó a la mujer a su imagen, cuando te creó a ti como su mujer. Esa travesía comienza con tu corazón. Otra forma de decir esto es que la travesía comienza con deseo. Mira los juegos que juegan las niñitas. Y si puedes, recuerda qué soñabas cuando eras una niña. Mira las películas que les gustan a las mujeres. Escucha tu corazón y los corazones de las mujeres que conoces. ¿Qué es lo que quiere una mujer? ¿Con qué sueña? Piensa otra vez como mujeres, en mujeres como Tamá, Ruth, Ra, mujeres no muy de iglesia que digamos, pero que la Biblia tiene en alta estima. Creemos que descubrirás que toda mujer anhela tres cosas en su corazón. Que la enamoren, jugar un rol irreemplazable en una gran aventura y revelar belleza. Gracias.